Viene Wonka y me levanta de la depresión extrema Tirada en las banquetas y con la presión a cuestas Estoy por las tardes tirada en un sillón Me derrito entre lo débil, deseando un algodón Rosado de colores, mi gran salvación Reposo en un pastel, que mayor placer Aparece el señor con un gran sombrero a rayas Enroscado de la punta y de color en sus mallas Llena mi esperanza y me levanta de la nada Con rojas bolitas me las pone en la palma Veo un mar oscuro y este uva no lo dudo Veo también flores de diferentes sabores Veo, no lo creo, es una tormenta dulce Con rayos de menta y de sabor tutti frutti Son de sabor tutti frutti Es Wonka y me lleva en su roncha de sabor Es Wonka y me eleva a nivel de satisfacción Siempre delirando en busca de acción Siempre probando el lixir de sabor Es Wonka y me lleva en su roncha de sabor Es Wonka y me eleva a nivel de satisfacción Siempre delirando en busca de acción Siempre probando el lixir de sabor Es bonca y me lleva en su ramcha de sabor Es bonca y me eleva a nivel satisfacción Siempre delirando en busca de acción Siempre probando el lixir de sabor Es bonca y me lleva en su ramcha de sabor Es bonca y me eleva a nivel satisfacción Siempre delirando en busca de acción Siempre probando el lixir de sabor Puedes lamer el piso, tiene un sabor en permiso Puedes comer las puertas, son cubiertas de frambueta Hongos agridulces con ojitos de chamoy Colores exóticos, rellenos de limón Y jodería en trance y remendos de alcanfor Decido en esta tarde llevarme más que un buen sabor Es un buen sabor, sí que sí Salgo de búsqueda, es extra azúcar las 12 horas Pulgadas van, me quieren secuestrar O un carnicolino, me dejo endulzar Aunque amar no es tan sencillo, me seduce un pastelillo Yo afirme sin salirme del platillo Al menos eso trato, caigo, me atraco Mamús, bojones, sonrús, tambores, sabores de colabos Dos, tres clavos, endulzados con olores Yo viejo vuelo, grabo y me relajo Conozco un atajo, es chocolate, café, nieve y frappé Consciéntete, ven, ven y deslízate Pero ahora toma tu té, conciencia y fe La cual me dice, ve, no te amargues más Mejor endulzate y encuentra la paz Y encuentra la paz Es bongas que llevan su roncha de sabor Es bongas que me eleva a nivel satisfacción Siempre delirando en busca de acción Siempre probando el lixir de sabor Es bongas que llevan su roncha de sabor Es bongas que me eleva a nivel satisfacción Siempre delirando en busca de acción Siempre probando el lixir de sabor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!